Esta es mi mejor canción de amor para ti Dejaré para ti la más bella es Junto al mar tocaré la arena Un corazón con tu nombre y el mío Buscaré en el cielo una estrella Y bajaré para ti la más bella Y te regalaré alguna caracola Que se esconde en la espuma donde rompe la ola Y te llevaré en mi barca navegar Y te cubriré de besos de luna y mar Te dedicaré mi mejor canción de amor Y te entregaré mi vida, mi corazón Junto al mar tocaré la arena Un corazón con tu nombre y el mío Buscaré en el cielo una estrella Y bajaré para ti la más bella Y te llevaré en mi barca navegar Y te cubriré de besos de luna y mar Te dedicaré mi mejor canción de amor Y te entregaré mi amor Y te entregaré mi vida, mi corazón Y te daré mi corazón Y te daré mi espuma donde romper la ola Y te daré mi espuma donde rompe la ola Y te llevaré en mi barca navegar Y te cubriré de besos de luna y mar Y te daré mi mejor canción de amor Y te entregaré mi vida, mi corazón Hay amor Como nadie te ha querido, como nadie te querrá Yo te quise, yo te quiero, y por siempre te querré Mi tocación es para ti, mi amor No son solo palabras, mi amor Te quiero como nadie te ha querido Te quiero como nadie te querrá No creas que son solo palabritas Que se dicen nada más Te quiero tanto y tanto que aunque lejos Mi calor recibirás Si alguna vez pretendes olvidarme No creas que muy fácil te será Ya estás a mi fundida y en tus labios A mis besos llevarás Te quiero tanto y tanto que aunque lejos Mi calor te quemará Yo veo solamente por tus ojos Y miro la caricia de tu piel No importa si tu amor es más pequeño Que el que a ti te puedo dar Te juro que es tan grande mi cariño Que en mi fuego tú arderás No pensemos cosas tristes Para que hacernos sufrir No empañemos nuestro cielo Con alguna nube gris Te quiero como nadie te ha querido Te quiero como nadie te querrá No creas que son solo palabritas No creas que son solo palabritas Que se dicen nada más Te quiero tanto y tanto que aunque lejos Mi calor recibirá No pensemos cosas tristes Para que hacernos sufrir No empañemos nuestro cielo No empañemos nuestro cielo Con alguna nube gris Te quiero como nadie te ha querido Te quiero como nadie te querrá No creas que son solo palabritas Que se dicen nada más Te quiero tanto y tanto que aunque lejos Mi calor te quemará Necesito que me creas Te creo, te lo juro mi amor Te quiere, te cmálico Te quiero tanto yno Con el final darte De repente Más Que se dicen nada más Veo Un عند Técnico Con el Música Decirte quiero, decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor son las que nacen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuestas, llenas de esperanzas Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos te olvido Y no se puede quemar porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar porque este amor no es un juego Sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Música Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos te olvido Y no se puede quemar porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar porque este amor no es un juego Sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Música Música Para que no me olvides Para que no me olvides Música Música Para que no me olvides Dime en estas pocas horas Que me quedan contigo Hoy arrancado mi alma Dime tus sentimientos Y en mil besos de amor te los daré Saldrían de mis manos Dime flores caricias Y me llevo en tu cuerpo Y cuando las estrellas Se apaguen en el cielo Se apaguen en el cielo Sin prisa Me iré Para que no Para que no Me olvides Te dejo una canción Que te escribí llorando Para ti con amor Para que no me olvides Y que me tengas siempre Para que no me olvides Para que cuando pienses en mí Puedas sentir mi voz Diciéndote te quiero No vayas a olvidarme Te besaré muy pronto Para volver a amarte Para que no me olvides Puedes en estas pocas horas Que me quedan contigo Hoy arrancado mi alma Dime tus sentimientos Y en mil besos de amor Te los daré Saldrían de mis manos De mejores caricias Y la llevo en tu cuerpo Y cuando las estrellas Se apaguen en el cielo Sin prisa Me iré Para que no Para que no Me olvides Te dejo una canción Que te escribí llorando Para ti con amor Para que no me olvides Y que me tengas siempre Para que cuando pienses en mí Puedas sentir mi voz Diciéndote te quiero No vayas a olvidarme Pero estaré muy pronto Para volver a amarte Y con mucho acertimiento Vuelve Fantasía De punidad Aquí que amor Te he prometido Que te voy a olvidar Cuanto has querido Yo te supe dar Solo he herido Así me dejas Sabiendo que mañana Te irás con otro Al altar Llorarás Llorarás Con tu capricho Y yo sé Que sabes A quien quieres No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Si El amor Te he prometido Que te voy a olvidar Cuanto has querido Yo te supe dar Solo he herido Así me dejas Así me dejas Sabiendo que mañana Te irás con otro Al altar Llorarás Llorarás Con tu capricho Si yo sé Que sabes A quien quieres No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Si El amor Si El amor Tus ojos Volvieron atrás Recordar a tu primera sonrisa Hacia mi Estoy tan seguro Que encontrarías Aquel amor Como yo lo encontré en ti Te voy a mi Te voy a mi Con mis cien y millar de escarchas que dejé el tiempo Y en la vida tendré un montón de conocimiento Hoy te vengo a pedir un poquito de amor Porque puedo quererte como un señor Dale a mi vida la inmensa dicha de tu presencia Para ofrecerte noches divinas con mi experiencia Por eso da valor y te confieso ahora Que es a placer de ti la gran señora Sé que junto a mí eres muy joven Sé que en realidad yo soy más viejo Pero te puedo amar cuando tú quieras Y hacerte feliz con este amor añejo Solo te pido que seas conmigo y a la sincera Y así por siempre serás mi amante, mi compañera Solo tienes que ser una buena mujer Y así conmigo ni amor ni nada te faltaron Resiento que a mi corazón ha llegado el amor Porque cuando te vi sentí en mi cuerpo la dulce sensación Al ver tu sonrisa, al mirar tus ojos Me pude dar cuenta que cuánto o cuán enamorado estaba yo de ti Sé que junto a mí eres muy joven Sé que en realidad yo soy más viejo Pero te puedo amar cuando tú quieras Y hacerte feliz con este amor añejo Solo te pido que seas conmigo y a la sincera Y así por siempre serás mi amante, mi compañera Solo tienes que ser una buena mujer Y así conmigo ni amor ni nada te faltaron Y así conmigo ni amor ni nada te faltaron Deja de llorar Deja de llorar por mí que no lo merezco Es verdad que fui Con otra mujer ayer A ver el concierto Para toda la gente romántica Con todo el amor del mundo hermanito Deja de llorar Deja de llorar Deja de llorar por mí que no lo merezco Deja de llorar por mí que no lo merezco Es verdad que fui Con otra mujer ayer A ver el concierto Deja de llorar Deja de llorar por mí que no lo merezco Sé que hice mal Si no comprendí tu amor Ahora me arrepiento Ahora me arrepiento Basta de llorar Déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo No podía sospechar Que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós con aquel te quiero Como iba yo a saber Que podía suceder Que de mí te enamorarás por primera vez Amor Amor Amorcito Cariño Cariñito Deja de llorar Deja de llorar Deja de llorar por mí que no lo merezco Es verdad que fui Con otra mujer ayer A ver el concierto Deja de llorar Deja de llorar por mí que no lo merezco Sé que hice mal Si no comprendí tu amor Ahora me arrepiento Basta de llorar Déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo No podía sospechar Que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós con aquel te quiero Como iba yo a saber Que podía suceder Que de mí te enamorarás por primera vez Juro que nunca más Te dejaré llorar mi amor Nunca ¡Escoldo! ¡Gracias! También te sigo Sin hacer un documento, sin mediar un previo aviso, sin hacer un juramento, hemos hecho un compromiso. Sin palabras nos marchamos, no me obligas ni te obligo, porque al fin sé que soñamos, tú conmigo y yo contigo. Tu destino es como el mío, si yo soy barco y tú eres vela, si eres cauce y yo soy río, si eres llaga yo lamento. Nadie habló de enamorarnos, pero Dios así lo quiso. Sin hacer un juramento, hemos hecho un compromiso. Tu destino es como el mío, si yo soy barco y tú eres vela. Si eres cauce y yo soy río, si eres llaga yo lamento. Nadie habló de enamorarnos, pero Dios así lo quiso. Sin hacer un juramento, hemos hecho un compromiso. No, 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 no. No, 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 no. Aunque dijeras que no, me llevas dentro clavado como maldición Aunque dijeras que no, si fue conmigo con quien tú vibraste este amor Haciendo en mi pecho tu lecho de amor Aunque dijeras que yo, me fui tan solo un momento que se te olvidó Aunque dijeras que yo, como la tarde se fue de tu vida fugaz Tú bien sabes que no es verdad, no, aunque ya digas que no Yo tengo en mis manos todo tu corazón Aunque ya somos como luna y el sol Yo sé que me quieres aunque digas que no Aunque ya digas que no Aunque dijeras que no Por tu maldito orgullo que te floreció Aunque quisieras borrar Los besos míos tardientes que hicieron llorar de amor y de felicidad Y no lo lograrás Aunque ya digas que no Yo tengo en mis manos Aunque ya somos como luna y el sol Yo sé que me quieres aunque digas que no Aunque ya somos como luna y el sol Aunque ya digas que no Oh, 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 oh Aunque ya digas que no Yo tengo en mis manos todo tu corazón Aunque ya somos como luna y sol Yo sé que me quieres aunque digas que no Aunque ya digas que no Aunque ya digas que no Yo tengo en mis manos todo tu corazón Aunque ya somos como luna y sol Yo sé que me quieres aunque digas que no Aunque ya digas que no Aunque ya digas que no Yo tengo en mis manos todo tu corazón Aunque ya somos como luna y sol Yo sé que me quieres aunque digas que no Aunque ya 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 digas que no Mi amor, si tú vuelves junto a mí Estaré contigo por toda una eternidad Te conocí en verano, me enamoré en otoño Fuiste mía en invierno y en primavera yo te perdí Yo no puedo olvidarte, ni dejar de quererte Solo siempre tus ojos estarán aquí en mi mente Llenas cuatro estaciones, te extraño, te extraño Te busco y te busco, aunque pasen los años Cómo te extraño, cómo te extraño, mi amor, cómo te extraño De tu partida solo queda el dolor Cómo te extraño, cómo te extraño, mi amor, cómo te extraño Llenas cuatro estaciones, más te busco, más te amo Y para que lo sientas Ay mamacita Y para ti, Jacinta Cáceres De tu grupo musical, Los Supergenimas Te conocí en verano, me enamoré en otoño Fuiste mía en invierno y en primavera yo te perdí Yo no puedo olvidarte, ni dejar de quererte Solo siempre tus ojos estarán aquí en mi mente Llenas cuatro estaciones, te extraño, te extraño Te busco y te busco, aunque pasen los años Cómo te extraño, cómo te extraño, mi amor, cómo te extraño De tu partida solo queda el dolor Cómo te extraño, cómo te extraño, mi amor, cómo te extraño Llenas cuatro estaciones, más te busco, más te amo Te extraño, cómo te extraño, cómo te extraño Llenas cuatro estaciones, más te busco, más te amo Te extraño, te amo Jure, que te adoraría Y mira si habré cumplido Que te amo, más cada día Y con los cinco sentidos Que yo, en amor soy sincero Y no hablo por compromiso Si digo, que quiero, quiero Y con los cinco sentidos Te miro, te abrazo Anhelo, anhelo, anhelo oír tu voz Sintiendo el olor de tu pelo Buscando el sabor de tus besos Y tu amor, y tu amor No temas, no temas que el juramento Pueda yo echarlo al olvido Que te amo, que te amo Te abrazo, y tu amor, y tu amor No creas, y tu amor, y tu amor No creas, que el juramento Y esto es siempre Siempre, siempre la onda del amor Para tu corazón Y para ti, para ti mi amor Yo morí, cariño, compadre Lo que ayer sufrí Fue un gran dolor Pero sé que al fin Se terminó Todo eso pasó Y no volverás Porque nunca más Me encontrarás No hubo amor No hubo amor Nada quedó Hoy quieres volver No puede ser No te entregaré Mi corazón No permitiré Volver a echar Sé que sin tu amor Puedo vivir feliz Aquí yo murió Como hoy la flor Te estupo marchito Sin un adiós Sé que te perdí Mejor así Sin nada siento ¿Por qué seguir? No hubo amor Nada quedó ¿Ves? Esto es la magia del amor Tu grupo Alba Dora Lo que ayer sufrí Fue un gran dolor Pero sé que al fin Se terminó Todo eso pasó Y no volverás Porque nunca más Me encontrarás No hubo amor Nada quedó Hoy quieres volver No puede ser No te entregaré Mi corazón No permitiré Volver a echar Sé que sin tu amor Puedo vivir feliz Aquello murió Como la flor Que el tiempo marchito Sin un adiós Sé que te perdí Mejor así Sin nada siento Hoy ¿Por qué seguir? No hubo amor Nada quedó Nada quedó No hubo amor No hubo amor Nada quedó Como la flor Se marchitó Nos vamos Nos vamos No hubo amor Gracias.